...el piloto, yo recuerdo, comento después de esto. ¡Torres el centro! ¡Golpe de cabeza, palo! ¡Se sabe el manta! ¡Otro golpe de cabeza y gol! ¡Gol! ¡Millonario Angelito Vena! ¡Gol! ¡Electrico! ¡Gol de Menegra en el estadio! ¡El hockey lo hizo! ¡Ángel Menegra una pelota a un centro de torres en el área! ¡La busca de Menegra merecía el empate! ¡Y apareció Angelito Vena para marcar el empate por el equipo millonario! ¡Mena y el gol de Menegra en el hockey 1 a 1! ¡Se empató el partido, comenta Andrés Guzmérez! No es coincidencia que en las pelotas paradas que ha ejecutado Menegra sean tiros libres o corners y normalmente hayan ganado por arriba. Pasó en el primer tiempo con una jugada de Chilier y otra de José Luis Quiñones. Pasó en este segundo tiempo con dos cabezazos de Chilier y ahora pasa en una jugada en donde nuevamente gana por arriba la gente de Menegra. La pelota pega en el horizontal y después, bueno, fruto de todas las desatenciones y a lo mejor los errores de marca que puedan existir, pesca ese doble cabezazo Ángel Menegra para finalmente poner la pelota junto al palo derecho de Damián Lanza y poner el empate. Un empate que Menegra ya lo venía buscando, lo venía trabajando y no merecía hace algunos minutos. ¡Allí está la acción y el gol de Ángel Mena! ¡Señoras y señores, doble cabezazo en el área! ¡Gol de Menegra, gol de Ángel Mena! ¡Veintitrés de la complementaria, uno a uno en el Hawkeye!